El titular de la Secretaría de Salud, Gerardo Díaz Morales, afirmó que habrá justicia por el homicidio de la enfermera del Centro Estatal de Cancerología, Dr. Miguel Durantes Mesa, Yaracet Cepeta García, registrado en la colonia Veracruz. Una motociclista resultó lesionada luego de sufrir un accidente sobre la avenida Ébano. El percance se registró justo en la esquina de la calle Manzanas, que de acuerdo con testigos, la joven de aproximadamente 25 años de edad cayó de la motocicleta luego de que un perro callejero se le atravesó. La Contraloría General del Estado continuó a la espera de que el órgano interno de control de la Secretaría de Seguridad Pública determine si son procedentes o no las denuncias por los presuntos casos de acoso y hostigamiento sexual. La directora del Instituto de Pensiones, Daniela Griego, expuso que para que el IP se fortalezca económicamente se requiere que se incorporen 5.000 trabajadores más del gobierno estatal que actualmente se encuentran en la categoría de Empleo Temporal Administrativo. Organizadores del 14º Torneo Mexicano de Robótica reiteraron la invitación para que el público asista a la competencia que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de abril en Jalapa. Recordaron que el Velódromo Internacional y el Complejo Deportivo Omega serán sede de las actividades en las que participarán más de 140 equipos.